Daniela Arenas habla por primera y única vez de la historia de amor con Daniela Álvarez. Bueno, el galán conversó con nosotros acerca de hijos, de matrimonio y hasta de compromiso. Fue flechazo a primera vista. Bueno, miren aquí lo que él nos contó. ¿Qué sientes estar aquí en nuestra vieja latina? Uy, muchas, muchas sensaciones, muchas emociones. Yo sé que tú tienes una favorita, pero no que estás concursando en este momento. Que claro que la primera vez en mi vida que hablo de cosas como tan privadas, pero bueno, es una cosa que es muy bonita y las cosas bonitas hay que contarlas. Y todo empezó años atrás, en un avión y con la mamá de Daniela como Cupido. Me dice, ay, me encantaría que conocieras a mi hija. A Daniela. Daniela se va a reír viéndome contar esto. Y obviamente pues yo le dije, no, claro, chévere. Te me muestra la foto y cuando me muestra yo, guau. Yo, ay, qué linda. ¡Tarró, tarró! Qué linda, qué linda. No, es la verdad, siempre me pareció muy hermosa. Entonces me da el teléfono, yo no me acuerdo muy bien, creo que llegué a México, pasé una temporada y cuando regreso a Colombia creo que le escribo. Pero a saludarla. Un par de años después nos saludamos otra vez, como, ¿cómo estás? Siempre fue como algo muy respetuoso, muy discreto, nunca fue algo pretencioso. ¿Cómo fue ese encuentro? Cuando la viste ya personal, que se sentaron a hablar. Son dos personas que yo creo que estaban destinadas a encontrarse después de un tiempo, después de años, después de coincidencias, después de lo que sea. Y ahí hay magia, o sea, cuando alguien realmente es importante para uno, sin uno saberlo, yo pienso que eso se siente. Ante sus ojos es la mujer perfecta. Yo a Daniela la veo como cualquier persona más. Yo ya no la veo diferente, ni la siento diferente, ni siento que está limitada, ni siento que... Y creo que eso ha sido de las cosas más importantes de lo que sentimos el uno por el otro y lo que se ha construido verdaderamente. Un amor genuino, aunque él es más celoso en guardar su privacidad. Para nadie es secreto que a Daniela le encanta contar sus cosas, feliz, sabiendo que está feliz y lo cuenta, lo que vivió, su experiencia. Es una persona que tiene un propósito de vida muy bello. Entonces, algo que la hace tan feliz como nuestra relación o el amor, pues yo tampoco voy a estar cerrado a que no... Pero yo siempre he dicho y siempre se lo digo a ella, hasta un punto. Bueno, debemos que la gente que nos quiere, la gente que le importamos sanamente, pues sepa lo que tiene que saber. Pero hay una parte muy... es una línea como muy delgada y muy importante que es de aquí para acá es nuestro, de aquí para allá es de pronto que se le pueda contar a los demás. No es secreto que ella quiere ser mamá. Ustedes han hablado de eso. Pero yo no quiero entrar a ese juego porque eso no se vale. Bueno, continuamos. Daniel Arena le responde a quienes no paran de preguntar si hay anillo y el anillo para cuándo. Exactamente. En esta segunda parte de nuestra entrevista con el galán colombiano nos responde eso y mucho más. Aquí está. No es secreto que ella quiere ser mamá. Ustedes han hablado de eso. Yo no quiero entrar a ese juego de... ¿Y se van a casar? ¿Y van a ser papás? ¿Pero para cuándo? ¿Pero ya dio el anillo? No, no, porque eso no se vale. Esa es una decisión muy privada, muy personal. Mía, de ella, de una pareja. Entonces yo hablarte de si con los hijos tal cosa o de si el anillo, si la propuesta, sería ir en contra de mis principios, sería ir en contra de lo que yo siempre he sentido, de lo que yo siempre he pensado. Como le decía yo allá algún día, si mi Dios nos permite algún día unirnos de otra manera, mucho más de Dios, tener una familia, pero por supuesto que no tendremos pelos en la lengua en que la gente lo sepa. Claro. Pero a nuestra manera y en el tiempo que es. Y en el tiempo que es. Pero convertir esto en, yo lo llamo con mucho respeto, en un tema mediático, no va conmigo. Su prioridad es proteger su relación. Tampoco se trata de esconderse ni de pretender no estar. No, no, yo quería ver a mi novia y vine, estuve con ella. Y eso era para mí lo importante. Como yo le he dicho a Daniela muchas veces, yo no me le escondo a nadie, mi amor. O sea, yo aquí estoy, o sea, soy un libro abierto. Pero hasta donde yo lo permita, hasta donde yo me sienta cómodo. Lo fácil sería contarlo todos los días en redes sociales, darte una entrevista a ti y a todo el mundo. Porque nos han ofrecido de Colombia, de México, de aquí. De todos lados, portadas, los volamos, les ponemos. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, yo entiendo esa admiración y como ese interés de qué historia tan bonita, qué personas tan chéveres. Pero espérame. O sea, somos dos personas comunes y corrientes que la vida les dio un regalo maravilloso. Permítanos vivirlo, permítanos construirlo. Y si el día de mañana nos sentimos cómodos para hablar de otras cosas, lo haremos. De lo que sí habla es del impacto de Daniela en la vida de otros. Yo muchos años en esto y he estado al lado de gente muy importante, muy exitosa. Y he visto cómo la gente se las acerca y los saluda y cómo los mira con admiración. Nunca he visto la mirada de la gente hacia Daniela, de los niños, de las personas. Es una cosa inexplicable. Eso a mí me llena de orgullo, me llena de amor. Para mí es un milagro, como siempre lo he dicho. Para mí es un ángel, como siempre lo he dicho. Y esas cosas que son tan sagradas para mí, las quiero mantener sagradas. Las quiero mantener mías, de ella. Creo que será la primera y última entrevista que yo haga hablando todo esto. No es ni capricho, ni es mala onda, ni qué tipo tan... No, soy una persona que defiende sus convicciones. Las ha defendido por veintitantos años que llevo en este oficio. Tú no hablas de estas cosas. Jamás. Y te lo agradezco tanto, de verdad, la confianza. Jamás en mi vida hubiera publicado una foto de pareja en mis redes sociales. Jamás en mi vida hubiera dicho a un medio que tenía novia. Jamás en mi vida hubiera sentado una entrevista. Lo hago por amor. Son actos de amor. Me encanta esta pareja. De verdad que si Dios bendiga su unión. Y gracias, Daniel, por escogernos a nosotros, a Sal y Pimienta, para compartir esos detalles de su relación que yo sé son muy íntimos. Muy agradecida por la confianza.